One Piece es un mundo muy extenso y muy grande y el poder tiene un significado bastante ambiguo. Aún así hoy vamos a hablar de lo que a muchos les gusta hablar cuando nos referimos a poder, a lo que a muchos les encanta, hablar del poder individual de cada uno de los sujetos. Hoy hablaremos de los 10 personajes más poderosos de todo One Piece en la actualidad. En un momento donde nos adentramos en la recta final por el One Piece, la cima del poder está bien repartida por todos los grandes. Aún así hay algunas sorpresas que de seguro no te podía imaginar en este vídeo. Por aclarar un poco las cosas antes de comenzar con el top, al ser en la actualidad hablaremos de los personajes más poderosos pero que sepamos que están vivos, no de aquellos que no sabemos qué ha pasado con ellos o estén ya con San Ace. También en esta ocasión no incluiré en el vídeo personajes como Dragon, Figurland Garling, Beckman, Kong o Imusama. De quienes no conocemos apenas nada de su poder para poder hacer un vídeo un tanto más acertado. Al final del vídeo os haré un breve apartado en donde yo personalmente lo situaría en caso de que hubieran participado en el vídeo. Habiendo aclarado esto, comencemos con el vídeo. No sin antes pedirte que me comentes en la clase de comentarios cuáles son para ti los 10 personajes más poderosos en la actualidad que estén vivos. Ese es el único requisito que yo te puedo poner por aquí. De paso, déjate un maravilloso like a ver si este vídeo llegamos a mil likes y suscríbete a mi canal. Estamos muy cerca de llegar a cincuenta y cinco mil a la cama si se con tu apoyo lo que conseguirás. Así que la cama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la octel. Suscríbete. En el top 10 van a estar Aramaki y Fujitora en conjunto. Y es que en conjunto también conjunto al siguiente puesto son los únicos casos en el que dos personajes sí o sí deben de ir en conjunto. Por suerte ya hemos podido apreciar en ambos casos el poder de los dos almirantes de la marina. Demostrando que con muy poco tenían la capacidad de poder arrasar con todo su paso. Fujitora en tres rosas si hubiera querido habría acabado el conflicto muy poquito tiempo. Él era muy superior a Doflamingo y a todos los que estaban en la isla. El único que medio podía hacerle frente ahí era Sabo y aún así seguimos viendo que Fujitora iba bastante relajado. Y en el caso de Aramaki sí que hemos visto como alguien de su calibre es capaz de perder los tiempos rápidamente y demostrar su poder, aunque para muchos les sepa Akagoneta en el momento en el que decide irse cuando sabe que todo está perdido. No tuvo rivales los vainas rojas y el único que podía hacerle frente en aquel momento era Yamato. Pero tanto por órdenes de Momonosuke como por la llegada del Haki de Shanks desde el East Blue provocaron que nos quedáramos con las ganas de ver ahí el potencial real de Aramaki. Hay quien ve a Aramaki por encima de Fujitora por cómo éste tenía las heridas tras el Reverie sin tener en cuenta que Fujitora siempre vela por proteger vida, mientras que Aramaki no lo hace. Ambos son excelentes usuarios, son gente con unas capacidades increíbles y que por ejemplo en el caso de Fujitora hemos llegado a ver un dominio muy bueno de su Haki de observación. Espero que en un futuro Oda les dé la pelea que se merezca, que los ponga en órbita y que los veamos dándolo todo como se merecen. Como nos vamos a separarlos, vamos a meterlos a todos en un mismo pack. Y esos son los cinco viejos del Gorosei. Y para mi gusto, tengo que decirlo abiertamente, para mi gusto, la decepción del Arco de Esker. Quizás todos nos esperábamos demasiado de ellos sin ni siquiera decirnos nada, no solo por su presencia y por su sorpresa de la llegada del Arco, sino porque jugaban con bastante ventaja como para poder haber hecho mucho más en el conflicto. Y su suerte fue esa, el factor sorpresa y el desconocer de qué cojones están a estos como para no morir, aunque le des con todo lo que tengas. Por el resto, poco que comentar. Se esperaban muchísimos de ellos, creo que todos fans de One Piece esperaban muchísimos de ellos y la culpa es nuestra enteramente. Y sinceramente, poco han conseguido para todo lo que tenían en su mano. Se han personificado todos para simplemente apagar un dente de musir a un robot ancestral con que ese es el nivel de lo que han conseguido. No pudieron asesinar a nadie de su objetivo, no fueron determinantes en absoluto para su bando y la única victoria que obtuvieron la sacaron gracias a Kizaru, que fue el verdadero carry de ellos mismos. Fue quien comandó la ofensiva, fue quien consiguió adentrarse, fue quien acabó con Vegapunk y fue el enemigo que más difícil puso las cosas realmente para los muy guaras. Pongo aquí al Gorose porque sí, son bastante poderosos, hay que decirlo claramente, pero por el momento no tienen cabida más arriba para mi criterio. Repito, la suerte que tienen es que no conocemos la forma de derrotarlos porque de conocerla, adiós buenas tardes, creo que poco más podrían hacer contra gente que tenga la capacidad de hacerle daño. Las leyendas siguen vivas, estén o no en este mundo. Y hoy hablaremos de una que sí sigue por aquí por el momento, Sengoku. El y Garber eran los únicos de su era capaz de frenar a los piratas más feroces y poderosos de su era, como Roger, Shirohige o Shiki. Es por ello que por eso serán siempre recordados como grandes marines. El ex almirante de flota, pese a su retiro, sigue siendo uno de los personajes más poderosos de One Piece, tal y como ya nos pasó con Garp que nos hizo una breve demostración antes de desconocer si se fue o no con San Pedro. En el caso de Sengoku, al estar vivo y saber cuál es su talla, pues no es para menos de ponerlo por aquí. Y mira que está lejos de estar en Suprema, pero aún así compartía un nivel muy parecido con el de Garber. Con lo poco que demostró Marineford, demostró por qué para muchos sigue siendo la leyenda, el Buda, el protector de la marina. Si se nos brinda la ocasión de poder ver más allá de lo que vimos allí y sin tener como referencia a alguien de su calibre como Garp, podremos averiguar con certeza el verdadero nivel de su presente. Usuario de los tres tipos de Haki y de además una Zoan mítica. Sengoku el Buda es sin duda alguna uno de los personajes más poderosos de todo One Piece. Y mira que por el momento ha demostrado poco, pero ya ha demostrado más que muchos personajes de todo One Piece. Para muchos, la decepción de Haki. Para mí, casi que lo mejor de Haki. Porque mira, lo peor ya lo he dicho, lo peor era el Gorosei. Finalmente hemos visto desarrollo en Kizaru, un personaje que lleva acompañándonos muchísimo tiempo, muchísimos años, pero que desconocíamos mucho de su forma de ser y de facetas de su personalidad. Sin embargo, hoy no estamos aquí para analizar su personaje ni para hablar de qué tan buena gente quería ser, pero no acabó de serlo, sino de lo roto que está este señor realmente y que muy poca gente lo valora como tal. Muchos la infravaloran por una razón, haber desaparecido tras que Luffy lo mandase a volar. Y es curioso que es gente que excusa cualquier cosa de su personaje favorito para no reconocer ciertas cosas, pero sí que son buenos para negar cualquier evidencia de los demás personajes. No voy a decir que quizá estuviese por encima de Luffy. Estaban al empezar el Esqued muy cerca, demasiado cerca, el uno del otro. Y creo que el desarrollo del arco ha hecho a Luffy ganar los pasos necesarios para poder derrotar a un almirante sin ningún tipo de duda. Pero ya vimos que un Snakeman de Luffy no le vale de nada a un Kizaru bastante tranquilo y relajado, y que incluso le igualó en combate en quinta marcha, y que simplemente si analizamos a Esqued en ningún momento, el almirante buscaba medirse contra Luffy, porque no era su misión. Su misión era asesinar a sus amigos tal y como vimos. Tras eso finalizó el resto de su misión en Esqued. Usó el hecho de que Luffy lo mandó a volar como pretexto para mentalizarse un poco de lo que pasó en ese momento, pero siendo realista, él podía seguir sin problema alguno y la suerte fue nuestra de que no siguiera porque de haber seguido probablemente no estaríamos aquí hablando de camino a Elbath. Fue el más eficiente de los enemigos en todo momento, más que cinco ancianos con el poder de hacer lo que quisieran en todo momento, y eso lo hizo mucho. Usuario de dos de los tres tipos de Haki, el de armadura con zanos que al menos a nivel avanzado, y usuario de una de las frutas más rotas de todo One Piece, la Pika Pika no me. Creo que en líneas generales a Kizaru se le infravalora muchísimo porque no ha tenido la suerte de destacar demasiado, pero con lo poco que ha demostrado, creo que sin duda alguna en el presente merece estar en este puesto. Hoy por hoy del que vamos a hablar ha pasado de ser un personaje amado con muchísimo, a ser muy odiado en líneas generales por cumplir con su rol, con su misión, con lo que se esperaba de él. Y es que Kuzan, el antiguo almirante de la marina, es sin duda alguna uno de los personajes más poderosos de todo One Piece. Diría que la diferencia entre el nivel de Sengoku al top 3 es mínima, cualquiera de estos podría ganar el uno al otro entre sí sin ningún tipo de duda. En este punto, las diferencias son mínimas entre todos los personajes hoy por hoy. El alumno derrotó a su maestro, aprendió de él todo lo que pudo enseñarle y demostró que no es solo un usuario dependiente, sino que es un buen luchador cuerpo a cuerpo con grandes características físicas, lo que le permite ganar ventajas con respecto a muchos otros que prefieren confiar en tan solo un poder de todo lo que pueden dar. Y ojo, con todo esto no estoy diciendo en ningún momento que Kuzan estuviese por encima de Gar, que ya estoy viendo venir ciertos comentarios por ahí. No, Gar no está porque sospechamos de que no esté por estos barrios. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Es una obviedad que Kuzan siempre ha sido el almirante que más infrabarrado ha estado en líneas generales y que siempre ha cumplido con lo que se debía esperar de él e incluso ha demostrado superar las expectativas. Sin duda alguna, todo personaje más poderoso y ahí debe estar él sí o sí. Es de seguro que el hecho de estar en la tripulación de Kurohige le va a dar ventaja para no oxidarse y seguir peleando y ganando más capacidades que simplemente siendo un almirante y ya. Un usuario con el despertar de su ekuma no mi activado muy probablemente y un usuario de dos de los tres tipos de haki en este punto que conozcamos. Uno de ellos a nivel avanzado como es el de armadura. Kuzan es uno de los personajes más poderosos de todo One Piece y su hazaña al derrotar a Garp e incluso su derrota a manos de Akainu avalan el poder del antiguo almirante. Un tío como Doflamingo, consciente de lo que supone enfrentarse a él, decidió que lo mejor era no pelear contra él porque sabía que no tenían ninguna opción posible de derrotar al antiguo almirante de la marina. Mihawk para muchos es el mayor vendehumo de la serie y no te quito razón. Tiene un título muy grande para las pocas acciones que ha hecho. Lo que sí podemos decir y estar seguro es que ha hecho más que el Goroseo por defender su honor y más que Dragon por demostrar algo en la serie y ya son cosas. Mihawk con el cuchillo de untar el paté se meó en Zoro y eso ya fue pasarse. Y en Marineford al menos le dio tiempo a cortar un enorme bloque de hielo y de casi matar a Luffy en un par de ocasiones. Y ya, o atacar a Shirohige desde prácticamente 5 kilómetros. Lo que sí sabemos es que Mihawk es alguien extremadamente respetado por su poder y no me sorprende, con su poca acción ha puesto todo en tensión. Mihawk también respetado por muchos de sus hazañas de su pasado, entre ellas rivalizar de tú a tú con Shanks cuando éste tenía dos brazos. Hoy por hoy con Shanks con un brazo, este último se mea en él. Bromas aparte, bugge Yonko porque sus súbitos hicieron el cartel que hicieron. Porque si no, sabríamos de sobra que el verdadero Yonko sería Mihawk, quien es el músculo grande de Crosskill. Único en el presente capaz de haber forjado un acócuto, Mihawk es temido por ser un antiguo cazador de marines que ha vuelto al oficio y un mejor espadachín. Hoy por hoy para mí, Mihawk es el quinto personaje más poderoso por muy poquito, pero que muy poquito. Sé que a muchos les va a chocar esto porque incluso sé que para algunos es considerado hoy por hoy top 1, pero creo que con lo que hemos visto queda bastante claro que por el momento Luffy no es el personaje más poderoso de la actualidad. Y lo será, de eso a mí no me cabe ninguna duda, pero creo que hoy por hoy en el presente todavía está por pequeños pasos por detrás de los que tiene por encima. Acaba de ser un Yonko, acaba de empezar en esto de estar en la cima. Y siendo sincero, este arco ha demostrado por qué lo es. Ha podido mantener a raya a un almirante como Kizaru y también al Borosei. Pero viendo lo que vimos en Wano y viendo lo que Kaido representaba y que no podría haber ganado a Kaido de no ser por la ayuda que recibió, es evidente que aún está lejos de ser top 1 de la actualidad. Es el personaje más completo de la obra y es lógico que va a seguir creciendo y desarrollándose porque a fin de cuentas es su propósito para poder conseguir sus aspiraciones, meta y objetivos. Pero por el momento, en la actualidad, sigo sin verlo personalmente yo como personaje más poderoso de la obra en la actualidad. Muy pronto entrará en el podio y muy pronto llegará el momento en el que debe derrotar a un emperador sin ayuda de nadie, sin ayuda de ninguno de la peor generación u otra aliada. Tan solo él con todo lo que tiene para demostrar contra otro rival de su par. Tiene una de las Akuma no a mí más poderosas, toda la obra por el conjunto de habilidades que brinda esta Akuma no a mí y además tiene todos los hackes a nivel avanzado. Sin no obviar que sus capacidades físicas van un paso más allá de lo común. Es por eso mismo que Luffy hoy por hoy, sí, para mi gusto top 4, pero que tiene el potencial y lo va a ser de seguro de ser top 1 de la obra. Y aquí es cuando más se me van a echar encima, pero creo que es necesario decirlo. Hoy por hoy, creo que Akainu sigue estando por encima de Luffy por una diferencia mínima. Akainu al ser un personaje poco querido en la serie sufre lo que sufren otros tantos personajes, el no valorar sus acciones lo suficiente. Akainu es sin duda alguno de los pocos personajes que más ha podido demostrar y que menos se valora por sus acciones y es evidente que hoy por hoy sigue estando por encima de todo en la marina. Fue el encargado de frenar a Shirohige en la guerra y aunque perdió su batalla, sus acciones valieron para ganar la guerra. Fue el más determinante de todos los marines de la guerra y de eso ninguno podemos negarlo. Sin las acciones de Akainu, Shirohige habría salido con vidas de la isla y es igual y eso dice mucho de él. Y mira que Shirohige sufrió heridas en la guerra, pero las que Akainu le infligió fueron mortales para el emperador. Pese a estar viejo y enfermo en aquel momento Shirohige podría ser top 3 personajes más poderosos de todo One Piece, de eso no lo dudamos. Su acciones en Marineford hablan por sí solo, pero también hablan por sí solo las de Akainu igualmente. Y ya todos se hacen la idea de quiénes son los dos primeros personajes, pero vamos a decirlo rápido, top 2 Kurohige, el eterno infratorado conjunto Akainu por mucho. Kurohige ha demostrado que este juego lo gana el inteligente y la inteligencia también es poder, pero si hablamos del nivel individual, del que a todo el mundo le gusta el que resalta, ahí también está él. No por nada demostró que era el digno sucesor al trono derrotando a Marco y lo suyo, y derrotando a Lou recientemente que fue salvado por prácticamente la suerte de Beppo y las drogas que le dio Chopper. Ya hace dos años demostró que podía medirse con un segundo comandante como Ace, con lo que la curva de progresión de él no era poca cosa, aunque mucho obvia en este tipo de detalles. Es por ello que Kurohige, que hoy por hoy, sigue siendo top personajes más poderosos de la serie sin ningún tipo de duda, aunque haya mucha gente que intente esconder esta realidad. Y ya llegando a la cima, toca decir quién es el rey, y ese es quien ya conocemos. Hay diferencia entre rangos y en esta línea tan solo juega uno, y ese es Shanks. Mientras Kurohige sufre por acabar con un nomato de la peor generación, y es normal porque ya no son poca cosa a la que medirse, por ejemplo contra un Lou, Shanks no da media oportunidad a alguien como Keith. Y no porque ese último sea débil, sino porque Shanks es mucho más poderoso que él y es consciente del poder que tiene Keith y del daño que iba a hacer si no lo detenía al momento. No por nada tiene la capacidad de acabar en un segundo con una de las tripulaciones más poderosas de los maras en la actualidad sin necesidad de pedir ayuda de su banda, sino tan solo él mismo. Poco hemos visto de Shanks, pero lo poco que hemos visto es suficiente como para que podamos apreciar que sin duda alguna es el personaje más poderoso en la actualidad de todo One Piece. Y como comentaba al inicio del vídeo, personajes como Beckman, el papi de Shanks, Dragon, Imu o el comandante en jefe Kong, queden excluidos en este top 10. Pero en el caso de que tan solo jugando en su puesto de que tuviéramos que tirar un dato al azar por simplemente conjetura, diría que sería de la siguiente manera. Y no, con estos personajes no voy a hacer ningún tipo de justificación del por qué considero que deberían estar en X puesto, porque no, si no el vídeo me dura una hora más y no me da la gana. Así que voy a hacerlo rápidamente. El primero sería Shanks, el segundo sería Imu, tercero Dragon, Kurohige, Akainu, Luffy, Mihawk, Kuzan, Kizaru, Senkoku, Kong, el Gorosei, Beckman, Aramaki Fujitora y Figar Langarric. Ese sería el top si incluyéramos a estos personajes que desconocemos su potencial y que sé que mucha gente en los comentarios me diría, oye, creo que ¿dónde lo pondría? Así, hablando en frío, o bote pronto y sin pensarlo demasiado, los pondría así, rápido y sencillo. Así que por mi parte, poco más que comentarme, ¿qué más? Espero que os haya gustado el vídeo si os ha dejado un maravilloso para que no os guste más suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los que se acerca más. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Kami. Yo seré el rey de los piratas, que no os quedo dudar.